Música Solo compadezco al ataúd que tenga que pasar toda la eternidad contigo Estos no son tiritos, son misiles teledirigidos Tengo la sangre igual que la nevera de un ultramarino Soy crudo igual que hacerte la prueba de patria Mirai que dijo sea de tu mejor amigo Lo mío no son letras, es terrorismo Tu rap son como los efectos especiales Todos falsos aunque lo pongan bonito A mí me la vas a tener que chupar igual que si fuese un calipo Hasta que conseguí de prono a derrame español comiendo pollas abdico Yo no rapeo, yo mato putas como Jack el destribador Hermano, esto no es un beef, el beef soy yo El número pie, el elegido, el divino, Galileo es Dios Tiene la pólvora mojada igual que tu novia la braga cuando amo yo No estoy compitiendo, estoy abusando como un sideboard contra cuatro samba Las estrellas vuelven brillar pero no son nada sin el espacio No voy a vender mi talento porque no tienen dinero para comprarlo Somos los mejores chíteres que jamás hayan fabricado No voy a respetar a nadie porque lleve mismo más años Porque por esa regla de tres si estuviese vivo respetaría a Franco Y yo me cago en los muertos de Franco Desde que le pusieron nombre a la libertad jamás la hemos logrado Cuando me pides colaboración saco el destino y digo que no como Diquembe La portada de tu próximo disco deben ser las caras de verme Vengo los cojones a reventar igual que un riverboca en la bombonera Y tú vas a estar comiéndome la polla hasta convertirte en Juan Román Riquelme Proteja a tu familia igual que los palestinos de los israelíes Sé uno mejor que yo ahora mismo que me desafíe Aquí todos son amigos hasta que el pajarito pille Estoy partiendo el culo cabrón ¿Por qué no te ríes? Deja de tocarme los cojones No vaya a ser que tus manos se vuelvan de oro Sé tú mismo y te quedará solo Si el ramo es el renacimiento mi hermano Tú serías gomo Has pasado del como al coño Y del coño ha vuelto al como Con hambre de llamar al hombre pa' merecer los años de su madre Si es viento el ser Me dio que se le hace un poco de ti A mí ya no me nace más Si tienes cojones viene que llamar a la puerta y te da hermano Si mi simila enemigo se une lleno al cementerio Te toco la cara y me denuncias fe Si mi simila enemigo se une lleno al cementerio Te toco la cara y me denuncias fe Si mi simila enemigo se une lleno al cementerio Te toco la cara y me denuncias fe Si mi simila enemigo se une lleno al cementerio Te toco la cara y me denuncias fe Perro Te toco la cara y me denuncias fe Si mi simila enemigo se une lleno al cementerio Te toco la cara y me denuncias fe